Una sombra de ti Una sombra de ti De quererte y de amarte Tratar de alcanzarte Dame una razón Para que este corazón No se muera No deje de latir Dame una razón Para que este corazón No se muera No deje de creer No tendría valor de mentir Si te digo Que aun tu formas gran parte de mi Pero nada ha valido Porque sigo contigo Tu sigues viviendo en mi Que manera De buscarte De quererte Y de amarte Tratar de alcanzarte Dame una razón Para que este corazón No se muera No deje de latir Dame una razón Para que este corazón No se muera No deje de creer No deje de latir Dame una razón Para que este corazón No se muera No deje de latir No deje de latir No deje de latir No deje de latir No deje de latir